Para orar hay que tener humildad, porque uno se está dirigiendo al que todo lo puede y lo está haciendo porque uno es necesitado, uno no tiene, uno sin él no es nada. Entonces uno invoca a Dios, sencillamente porque uno reconoce su necesidad y reconoce que hay que tener humildad. La oración es una actitud del corazón, de la mente. Entonces ese es el punto primero, si se humillan en mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Dios reconoce a su pueblo porque lleva su nombre. En segunda de Timoteo dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este Señor. Conoce al Señor a los que son suyos. Y aparte se dirige a todo aquel que invoca el nombre de Cristo. No lo reconoce a su pueblo. Entonces, y oraren y buscaren mi rostro. La mayoría de la gente busca en la mano del Señor, la que le dé. La mayoría de la gente está buscando, no el rostro del Señor, sino su mano generosa. Él abre su mano y colma de bendición a todos los vivientes. Pero Él quiere que miremos su rostro. Porque su rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y ese rostro que alumbra el universo es el que ilumina la mente. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Alabado sea su nombre! Entonces, cuando usted mira hacia Dios. Usted mira, cuando usted se pone delante de Jesucristo. Él es la luz del mundo. Él es la luz que alumbra a todo hombre que viene al mundo. Entonces, si usted contempla a Jesucristo, su mente se ilumina. Y entonces, teniendo usted su mente iluminada, entenderá, sabrá qué hacer. Buscar en mi rostro. Y si buscamos el rostro, esa luz de Dios es la que escruta la mente y el corazón. Y nos hace ver cómo estamos. Todo el que maneja carro, seguramente se ha dado cuenta que muchas veces usted piensa que el parabrisas está limpio. Pero cuando el sol le da de frente, se da de cuenta cuán rayado y cuán mucho está. ¡Amén! Porque la luz es lo que descubre todo. ¡Amén! O no solamente el parabrisas en unas ventanas. Usted, si pone la cortina y cuando el sol le esté dando las ventanas, se van a dar cuenta si están limpias o están sucias. Porque la luz es la que revela todo. ¡Amén! Si nos ponemos ante él, contemplamos su majestad, su grandeza, entonces vamos a ver cuán limpios o cuán no limpios estamos. Y, naturalmente, eso es para que invoquemos la fuente de limpieza que es su sangre. Nadie está libre de nublarse de la mente o de mancharse a su conciencia. Cuando Israel caminaba por el desierto, Israel se contaminaba de muchas maneras. Era inmundo por el derramamiento de su semen, la mujer era inmunda por el parto, por la menstruación, era inmundo si tocaba un tijunto, era inmundo si tocaba un animal inmundo, era inmundo si sentaba en una cama o en un asiento donde se sentía inmundo. O sea, eran inmundo de muchas maneras y cuando eran inmundo no podían entrar en el santuario. ¡Amén! Entonces Dios proveyó una solución. Dios le dijo a los sacerdotes que tomaran una vaca roja, una vaca alazana, y la sacrificaran y la quemaran. Y que con las cenizas de esa becerra hicieran el agua de la purificación. O sea que cuando una persona era inmunda, venía al santuario y traía una ofrenda que era un cordero, un becerro, un cabrito, etc. Y el sacerdote hacía el sacrificio y rociaba al inmundo con un hisopo y era limpio podía entrar al santuario. Entonces, hebreos que es la comparación de lo que fue el antiguo pacto y lo que es el nuevo, eso si quiero que lo pongan en la pantalla, hebreos 9, 13 y 14. Para que sepa usted como la inviación. Ahí está. Así como para Israel en el desierto, Dios les proveyó una fuente de limpieza. La iglesia tiene una fuente de limpieza. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Jehová, el Hijo de Jehová. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Jehová, el Hijo de Jehová. La iglesia de Jesucristo no se da cuenta que está solucionado. Usted no se va a bañar si está limpio. Uno se baña todos los días porque el cuerpo produce, bueno, porque es una necesidad física. Entonces, si se mirar en el pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orar y buscar en mi rostro, ese rostro que es como el sol cuando resplandece su fuerza, va a iluminar. Otro ejemplo, Isaías capítulo 6. Isaías no era un hombre pagano, Isaías no era un borracho, no era adulto, no era publicado. Isaías era un joven de linaje real, creado en las mejores costumbres de su pueblo. Y era devoto, estaba en el templo. Y estando en el templo, dice, en el año que murió el rey Isías, vi yo al Señor sentado sobre un tronuado y su río y su falda llenaba en el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros y con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, gloria a Dios. Toda la tierra está llena de su gloria. Aleluya. Y los cristianos de las puertas se esclamecieron y la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dijo, ¡Ay de mí! ¡Oh, Santo! Él nos gritó, ¡Gloria a Dios! ¡Oh, Santo! Ni, ¡Aleluya! ¡Santo! Lo que les surgió fue una angustia. ¡Ay de mí! ¡Que se le muerde todo! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en un medio de pueblos que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de Jesús. Si uno no se pone delante del Señor, uno termina creyendo que uno es el mejor de todos. ¡Amén! Y así hablamos de eso. Por eso le dice el proverbio, no se lave tu boca, sino la jena. Entonces, esa es la necesidad mayor, o sea que orar no es una penitencia, el que puso la penitencia fue el catolicismo. El catolicismo cambió el arrepentimiento por penitencia. Usted en la Biblia no encuentra la palabra penitencia. Eso lo inventó el catolicismo. La palabra de Dios enseña que nos presentemos a Dios y estamos mal que nos arrepintamos. Porque el pecado se borra con arrepentimiento y con la sangre de Cristo. Uno se arrepiente, ¿qué? Porque reconoce que hizo lo malo. Por eso los niños no necesitan bautismo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conciencia de pecado. Amén. Así es. Por lo mismo no pueden creer. Amén. No pueden convertirse, no pueden arrepentirse porque no tienen conciencia de pecado. Si un niño oye una mala palabra en su casa y la repite, él está siendo como el noro. Pero eso no le está afectando su vida porque él no tiene conciencia. Y por eso el bautismo no es para los niños. Ponga ahí en primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Para los que no se han bautizado, los que no saben de esto. Vean lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. N-O-S. Hay predicadores que dicen que el bautismo no salva. Me quitan la S. Nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración o la demanda de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Los niños no tienen conciencia. Nacen pecadores. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte. Y esta pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y eso lo puede usted ver desde que el niño nace. Si la mamá no sabe atenderlo, él se enoja y se jala los perros. Si tiene perros y si no se araña. Ahí está mostrando lo que es. Entonces, pero él no tiene conciencia. Por eso el bautismo no es para el bautismo. El bautismo es para el que tiene conciencia. El que tiene conocimiento, el que es pecador, pero tiene conocimiento de que hay un salvador, que Dios y Dios y Dios y Dios. Y por eso es que entonces la persona se arrepiente y se bautiza. Porque ahora sabe, tiene conciencia. El bautismo es una demanda. La conciencia le pide. No es que usted se bautice porque su mamá lo tiene acusado que si no te bautizas te va por el infierno. No, es porque usted ha oído de la palabra de Dios que nació pecador y por eso es que es pecado. Una persona no es pecador porque peca, sino que peca porque es un pecador. Si no hubiera nacido un pecador, hubiera pecado. Jesús es el único que nació sin pecado. Amén, así es. Gloria a Dios, aleluya. Él nació sin pecado y vivió sin pecado. Todos nosotros nacimos pecadores y por eso es que pecamos. Desde él. Hay algunos que se aplican en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no ha jugado el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso solo le cabe a Jesucristo. Amén, aleluya. No sea como de ese Salmo que no le cabe. Eso solo le cabe a Jesucristo. Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo el consejo de malos. Simplemente desencuentra a los niños. Hay que estarlo librando porque en la escuela nomás, en la vecindad o hasta en la misma familia le están dando malos funcionarios. Amén. Entonces, Jesús es el único que nació y vivió sin pecado porque él no nació pecador. Pero todos nacimos pecadores. Amén. Y el Evangelio nos concientiza, crea conciencia, crea conocimiento de que nacimos pecadores y que por eso es que pecamos. Pero el Evangelio no solamente nos dice eso, nos dice que Dios envió a su Hijo para salvarlos del pecado. Amén. Juan 3.17 Porque no envió Dios a su Hijo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvador. El que en Él cree no es condenado. El que en Él no cree ya está condenado. Porque no creyó en el nombre de los ejércitos. Hijo de Dios. Amén. Juan 5.24 Jesús dijo El que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. No vendrá condenación. Ha pasado de muerte a la vez. La hora viene y ahora es cuando los muertos no los que están en el cementerio porque no lo oyen y no los que caminan, los que viven o los que se mueven. La hora viene cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeran y miran. si usted no lo oye lo que Dios dice no es que nos saque de su condición del pecador perdido. Amén. Así es. ¡Ahora vengan! ¡Gloria al Padre! 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 ¡Gloria al Padre!